Desde el pasado 5 de febrero comenzaron las obras de mejoramiento de la pista de aterrizaje en la Comunidad del Progreso en Draque de Osa. Los trabajos se encuentran avanzados y esperan culminarlos dentro del cronograma que tienen establecidos. Entre las obras están la ampliación de la pista a lo largo y a lo ancho, estacionamiento para tres aeronaves, zonas de seguridad y la demarcación de la pista y la plataforma, la construcción de una terminal para los usuarios y la cerca perimetral, que asegurará esta obra que vale más de 3 mil millones de colones. La nueva pista es de 1.004 metros de longitud y tiene un ancho de 22 metros, 18 de pista y 4 de espaldones. Hay una mejor pista, más área de maniobras, aparte de eso los turistas van a tener una terminal nueva que no existía aquí, una terminal decente. Además de la pista, las obras paralelas es otro de los grandes avances que tendrá la instalación, que servirá a los lugareños pero en especial para potenciar las visitas de turistas en una zona de grandes bellezas como es Draque. En la primera etapa se invirtieron 224 millones de colones provenientes del Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil. Y básicamente porque va a haber zona de una plataforma de parqueo, aceras, no va a tener que ir sobre el barro para montarse los aviones, va a estar bien. En esta zona tuvimos que montar aquí la planta de concreto por la distancia que manejamos de las fuentes de material, solo así podemos hacerlo. La ventaja es la vida útil del material, es mucho más duradera. Los encargados tienen que luchar contra el clima para avanzar lo más rápido posible con los trabajos. Este invierno ha estado entrando, uno podría decir que a cuentagotas, pero no, la verdad que sí hemos tenido varios días que hemos tenido que suspender labores totalmente porque una de las labores principales es la losa de concreto del aeropuerto y es una labor que es nocturna. O cuando el clima lo permite, digamos, como hoy, que hoy está nublado y fresco, podemos colar temprano, pero si no, después de las cinco de la tarde podemos colar y las lluvias han sido nocturnas. Se espera que con estas obras se vea un crecimiento de la industria turística y aeronáutica del país, además de mejorar la economía de la población, pues la obra permite un acceso más fácil a esta región.